Hola amigos, estamos aquí de regreso en Before Vintage Gaming y bueno, el día de hoy tenemos un nuevo unboxing un unboxing muy especial porque es uno de los juegos que más he estado esperando este... bueno, por varios años ya este juego es R-Type Final 2, desarrollado por Gran Sela, con el permiso de Irem y este literalmente es un juego que jugué en el Tokyo Game Show en su versión alfa, es un juego que me emociona mucho saben que soy muy fan de R-Type, me encanta, me gustó mucho R-Type Final 1, con toda la cantidad de naves que tenía y bueno, tengo todas mis expectativas en R-Type Final 2 ya jugué el demo, me gustó mucho, y bueno pues hay que abrirlo esta versión, se preguntarán, es la versión de Backer, yo fui parte de los que apoyaron el proyecto en Kickstarter y bueno, yo escogí un certain pledge un pledge particular que me dio acceso a la versión física con unos extras que ahorita vamos a ver pero bueno, R-Type Final, como dije, es desarrollado por Gran Sela, con permiso de Irem Gran Sela son ex trabajadores precisamente de Irem que bueno, son muy apasionados, ellos también han trabajado en otros juegos de Irem y otros R-Types y este, pues bueno, han hecho muy buen trabajo, ¿no? por ahí hace poco en Wattfire Games subimos el unboxing de la R-Type Dimensions EX, que era una versión especial de R-Type 1 y 2 y bueno, pues ahora es el momento de abrir esta la caja está preciosa, como pueden ver aquí con la R9 Arrowhead y bueno, pues como pueden ver aquí con el escudo este y bueno, vamos a abrirlo, la caja está bonita ya está abierta porque bueno, ya saben, aduanas R de R-Type Gran Sela, Inc. R-Type pues el tema de Irem Software Engineering, ¿no? de un lado, pues el color azul acá arriba R-Type Final 2 y bueno, pues creo que se nota mi emoción, ¿no? vamos a abrir este juego bueno, viene aquí con este sencillo bueno, vamos a sacar lo primero, ¿no? lo primero es esto que es el soundtrack que como pueden ver esto es uno esto iba en el pledge que yo apoyé el proyecto que era arribita del más sencillo de edición física o sea, era el apoyo luego la edición digital, edición física y luego edición física con soundtrack y aquí está Dedicated to R-Type Team esta caja es exclusiva de los de los, este, miembros de de eh, Kickstarter el juego va a salir en dos días el el 29, bueno, el 29 de el jueves, 29 eh, sale oficialmente aunque Amazon lo va a enviar hasta el 30 y bueno, pues aquí está el soundtrack vamos a abriéndolo como pueden ver, trae 15 canciones 29 canciones, perdón va a ser la Gran Sela Music y ya la está escuchando de fondo que está bastante padre es como tecno y le va muy bien a R-Type R-Type siempre ha sido como muy avanzado, como muy tecno en ese sentido la música si ha variado en cuanto a las versiones pero bueno mi favorito creo que es R-Type eh, uno pero bueno ahí está bellísimo el disco el arte del disco dice dedicado al equipo de R-Type Final 2 Gran Sela Music Stereo Not For Sale ahí está el fondo y de este lado vamos con R-Type Final 2 y con las Rolas Track 1, 2 hasta el bueno, 27 ahí con las naves con las R-9 o las R eso viene del R-Type y vamos a abrir el resto este un segundito vamos a déjenme poner otra Rola que aquí se me acabó ya saben que yo no edito así que todo está hecho al vuelo bueno también la edición trae esto bueno trae primero que nada esto que es el logo de R-Type Final Team R-Type Final 2 como pueden ver muy bonito es un llaverito de acrílico bastante bonito y viene con el juego aquí con la edición con un sleeve case de cardboard muy bonito con la R Not For Sale porque bueno es para los supporters crowdfunding edition como digo es la versión de kickstarter y vamos a sacarlo y aquí viene yo pedí la edición de switch y aquí está ¿no? por fin en mis manos hay una versión especial creo que también está vendiendo el juego cuesta también como 30 40 dólares por ahí este es esta edición normal y creo que también hay una edición limitada que pueden comprar voy a ver yo después si me hago también de la edición limitada pero bueno por lo menos por lo pronto aquí con esta estoy a gusto estoy contento estoy a gusto de haber apoyado el proyecto y de ser parte de que este proyecto se llegara a cabo ¿no? eso es lo padre de los crowdfunding aunque ya saben que no siempre nos va muy bien este Inafune este te estoy viendo a ti y bueno ahí está el jueguito sencilla la contraportada ahí viene el manual y aquí viene el jueguito ¿no? entonces es relativamente sencilla la edición pero muy bonita ahí está juego ya vieron soundtrack y una caja conmemorativa muy muy pero muy bonita esta se la daban creo que a todos no importa cuál tier de juego físico había seleccionados incluso seleccionados el sencillo que te daban en la caja pero bueno el soundtrack es aparte y bueno el llaverito ¿no? está muy pero muy bonito ¿no? bueno pues ese es R-Type Final 2 vamos a probarlo vamos a jugarlo y ya les platicaremos qué tal está bajen el demo está completamente gratuito y créanme que no se van a arrepentir se medio les llama la atención los shoot'em ups llegan a R-Type llegan a R-Type Final 2 es un shoot'em up moderno de los que gráficamente mejores se ven buena presentación y bueno pues jueguen R-Type uno de los mejores shoot'em ups de toda la historia muchas gracias nos vemos hasta la próxima bye